Miren, nosotros tenemos un tema de sumo interés que enfrentar, y eso tenemos que enfrentarlo como sociedad. Es el tema de lo que ha estado en la palestra, sobre todo en este programa de esta mañana, el tema de las amenazas al presidente de la república, que independientemente de que semánticamente haya una descripción en el castellano de lo que es amenaza y de lo que es el hecho consumado o la tentativa de ese hecho consumado, la ley no distingue. La ley específica de protección de la figura del presidente, que es el artículo 304 del Código Penal, no distingue. Porque incluso, yo lo leí esta mañana más temprano, y el artículo dice, la trama hecha, aun cuando no se haya cumplido la trama, es castigada. La oferta de cometer un acto en contra del presidente también es castigado. O sea, estamos hablando de que se castiga no solamente el hecho en sí, el hecho consumado, si no se castiga la trama para cometerlo y la complicidad que puede haber en la trama o en el hecho mismo. Lo que quiere decir que todo está configurado. Y eso tiene su razón. Cuando usted se pone a analizar desde el punto de vista del derecho penal, ese artículo 304 viola principios fundamentales del derecho, del derecho penal sobre todo. hay una teoría que es un principio que está basada en el principio de exterioridad en las acciones penales, que plantea que el derecho penal solo castiga aquellas cosas que se producen en el mundo real. Es decir, el derecho penal no puede castigar el pensamiento ni el deseo que pueda tener una persona. Porque ¿cuántas veces nada más hemos salido a la calle y nos da deseo de ajorcar a un motorista, por ejemplo? Ni una ni dos. Si así fuera, aquí tuviera todo el mundo preso. ¿Verdad? Ahora, para poner un ejemplo, pero el derecho penal no castiga interioridades del pensamiento, castiga exterioridades y de ahí es que viene la teoría del principio de exterioridad. Pero este artículo 304 castiga el pensamiento porque castiga la trama, castiga el hecho. Ni siquiera ha habido un comienzo de ejecución y ya hay un castigo para eso. Pero eso tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación de que ese artículo sea tan drástico, digamos? Bueno, porque recuérdese que estamos hablando del primer hombre de la nación. Estamos hablando del jefe del Estado. Estamos hablando de la figura principal. Y este código que nosotros tenemos es el código de 1809. Este es un código que tiene doscientos y pico de años. Y de dónde venía Francia, de dónde venía Europa, pero sobre todo Francia venía de la monarquía, del rey. Y entonces, aunque no se le da un tratamiento de rey a los presidentes, pero se protegen como si lo fuera. Por esa razón es tan drástico el artículo. Lógicamente debió, si hubiésemos tenido la oportunidad de manejar el tema de los cambios y modificaciones que a través de los años debe hacer la ley, porque la ley no puede ser estática. La ley tiene que ser dinámica y cambiar cada vez que hay un cambio en la sociedad, en la visión, en la moral, en la ética, en lo social, en lo ideológico, en lo económico. O sea, cada vez que eso pasa, la ley tiene que revisarse y de alguna manera ir acomodando sus disposiciones al desarrollo de la sociedad que tenemos. Pero eso no ha cambiado. Ese código tiene doscientos y doscientos quince años, más o menos. Del dos mil nueve para acá. Del mil ochocientos nueve para acá. Sí, son doscientos y pico de años. Doscientos quince. Más o menos. Una cosa por ahí anda. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros somos un pueblo sin control. Y nosotros tenemos la desgracia de que después de la muerte de Trujillo no hemos creído que la democracia lo permite todo. La democracia no permite todo. Es todo lo contrario. La democracia controla la vida de la gente. La democracia es un sistema en el cual la gente puede vivir en diferencia. La gente cree que la democracia... Ser democrático es estar de acuerdo con todo. No, eso no es de ser democrático. La gente cree que democracia es cuando nos ponemos de acuerdo. Eso no es verdad. La democracia no es un sistema para estar de acuerdo. La democracia es un sistema para vivir en desacuerdo. Porque no es el sistema del consenso. Es el sistema del disenso. La idea básica, el núcleo fundamental de la teoría democrática es que usted pueda convivir con los demás, aun cuando los demás no piensen como usted ni actúen como usted. Ahora, que yo encuentre a una persona que piense como yo y actúe como yo, bueno, está bien. Pero eso no quiere decir que para poder vivir en democracia tenemos que pensar igual los dos. Eso no es así. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que respetar eso. Uno tiene que respetar el deseo que tiene un influencer, vamos a ponerle entre comillas, de decir lo que le plazca. Pero esa influencer tiene que saber, tiene que saber que de aquel lado del aparato que le permite llegar al público en general, hay gente que no comparte su idea y debe respetar a esa gente. Y debe respetar esa idea. No es que diga, no es que no diga lo que él entiende que puede afectar a otro. No, tú lo puedes decir, pero tienes que tener una medida. Saber hasta dónde puede llegar. Hay un tema, por ejemplo, de decencia en los medios de comunicación, porque el medio de comunicación lo ve el ignorante, lo ve el inteligente, lo ve el intelectual, lo ve el cura, el ama de casa, gente profesional, lo ve todo el mundo, gente que tiene diferentes niveles de criterios sobre la vida, sobre las relaciones. No hay necesidad de estar hablando malas palabras, palabras obesas, en un medio de comunicación, porque, en mi opinión, no, eso no es la idea. La idea de la democracia es esa, equilibrio y respeto, aun cuando no pensemos igual. Por eso yo pienso que en este caso de este muchacho, debe darse algo, debe decírsele a la gente, miren, esto no va a pasar desapercibido. Si otro lo hace, va a correr la misma suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa.